En la Gobernación de Nariño se realizó una capacitación sobre los delitos informáticos y las extorsiones. Generando una capacitación y concientización a todas las personas y funcionarios de la misma área, así como se está haciendo a los distintos organismos y gremios aquí en el departamento y en la ciudad. Esta va encaminada a generar una conciencia de responsabilidad en materia de el no compartir en las distintas redes sociales información personal con el fin de que esta pueda después, valga la redundancia, ser utilizada para el cobre de posibles extorsiones o por qué no, poder ser víctima de un secuestro. Es en razón a ello que lo que se busca es a la distinta comunidad en general lograr, como usted ya lo mencionó, capacitaciones, conferencias, conversatorios para que ellos conozcan la oferta de portafolios de servicio de la policía. El Mayor Ramos realiza un balance de estos delitos en el departamento de Nariño. Ha habido una reducción, el delito se nos viene presentando, no en aumento, pero sí los indicadores muestran que hay una latente con el tema de sextorsión. Esa sextorsión es aquellas personas que comparten sus imágenes de fotos íntimas a través de las distintas redes sociales, inclusive WhatsApp, y posterior a ellas generan exigencias, no solo de carácter económico, en algunas veces generan pretensiones de carácter sexual en contraprestación de no revelar o mostrar o subir o viralizar las distintas imágenes que fueron enviadas. Finalmente se invita a la comunidad a realizar las denuncias para contrarrestar y que los índices de estos delitos sean menores en el departamento. Tenemos un número único, genera un expediente gratuito a cualquier parte del país que es la línea 165 de la Policía Nacional. 165 desde cualquier teléfono, cualquier operador gratis, se puede hacer la misma con el fin de poder tener un contacto cercano con el GAU de la Policía bajo la reserva, que es lo más importante. ¡Gracias! Gracias.